La Explanada de los Héroes Alrededor de 300 personas se reunieron la tarde de este miércoles en la Macroplaza, justo frente a la Explanada de los Héroes, para realizar una protesta pacífica contra la inseguridad que vive el Estado. La manifestación fue convocada a realizarse en la Explanada frente al Palacio de Gobierno, pero por la presencia de valles la gente no pudo accesar a esa área. Los protestantes, en su mayoría estudiantes del Tecnológico, la Universidad de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, se turnaban el micrófono para expresar su sentir y hacer propuestas para combatir la delincuencia. Las cosas como mencionaban y para eso estamos aquí y que esto no se enfríe, porque la próxima semana se nos puede olvidar. Vine a Monterrey por el miedo, porque este era una ciudad segura. Y el miedo me pasó aquí en Monterrey también y la verdad, me he dado cuenta que lo que más me da miedo es que me quiera, y seguir huyendo del miedo para que el miedo siga avanzando y nos siga alcanzando donde quiera que nos escondamos. Esconderse no sirve de nada, tenemos que actuar para evitar que esto siga pasando. La mayoría de los jóvenes portaron pancartas con frases en reproche al gobernador Rodrigo Medina y a las autoridades estatales por el clima de inseguridad que se vive en Nuevo León. Entre los asistentes se encontraban algunos diputados del Partido Acción Nacional, así como la ex candidata a la alcaldía de San Pedro, Tatiana Cloutier, quien recordó que hace año y medio se realizaron propuestas concretas en la marcha denominada Iluminemos Nuevo León. La pregunta es, ¿cuántos más habrá que tener caídos para poder que nosotros y las autoridades empiecen a hacer lo que les corresponde? Han roto la posibilidad del diálogo, poniendo las fallas y poniendo a estos trabajadores que buscan hoy retenernos y detenernos, pensamos que venimos aquí a buscar algo que no sea la tranquilidad de nosotros. No tenemos miedo, señor gobernador, a que usted nos ponga vallas. No tenemos miedo, señor gobernador, a que usted nos ponga a la policía. Venimos a solidarizarnos con quienes han dado la vida y venimos a solidarizarnos con quienes hoy tienen las propuestas. Durante la protesta, los manifestantes realizaron una evaluación de las cuatro propuestas realizadas al exgobernador Natividad González Parás, resultando en toda reprobado o culpable, emitiendo su voto levantando una hoja color rojo con la leyenda de culpable. Leyenda, a favor de manifestarlo y si no en sentido contrario. Muchas gracias. Estoy aquí para exigir mis garantías individuales, porque han apuntado contra algo, algo que es muy valioso para todos, que es nuestra libertad, nuestra tranquilidad, nuestras oportunidades que están afuera. Este es nuestro México y es el de mañana, es hoy y es ahora.